Hola chicos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo las mejores fragancias de la casa Creed. Si esta es tu primera vez en el canal, te invito a suscribirte ahora. Iniciamos la lista con Creed décimo aniversario. Una de las fragancias más populares jamás creadas en la historia de la casa Creed. Aventus es una fragancia para hombres, también adorada por mujeres, que celebra la fuerza, el poder, la visión y el éxito. Esta edición limitada de 10 años presenta la clásica fragancia Aventus de Creed, pero en un nuevo diseño metálico, adornado con motivos históricos. Es Aventus, pero también es un poco diferente en la apertura, y es un poco más agrio, cítrico pesado en lugar de jugoso, piña pesado como de costumbre. Honestamente, huele más a Club de Nuit Intense que a Aventus normal, por extraño que parezca. Tal vez sea la adición de Ambroxan, porque definitivamente es más amaderado. Las notas de salida son piña, bergamota, manzana, grosella negra, notas verdes, naranja y pimienta rosa. Virgin Iceland Water, de Creed. Imagina una vida acuática. Una aventura de navegación en una botella. Es de las mejores fragancias de verano para mí. Me siento con un cóctel de coco en la playa de Bahamas cuando uso este perfume. Virgin Iceland Water captura el esplendor tropical, simultáneamente fresca y cálida. Esta estimulante fragancia irradia lima, jamaiquina y coco, complementando a hombres y mujeres en los meses y climas más cálidos. El corazón es una rica mezcla de flores seductoras. El jazmín y el hibisco agregan una frescura aterciopelada antes de ser enfriados por una picante sacudida de jengibre crujiente. Te recomendaría usar esta fragancia si vas a la playa o cualquier lugar a esa naturaleza. Si te gustan las playas tropicales y los cócteles, deberías intentarlo una y otra vez. Creed Aventus. Una fragancia perfecta para el hombre elegante y sofisticado, a la par que de acción, audaz, enérgico y seguro de sí mismo. Este perfume es uno de los más vendidos por esta marca y que cada año se hace más famoso para los hombres de todo el mundo, además de ser uno de los que más se habla tras su lanzamiento en 2010. Esta esencia para hombre ofrece un aroma que presenta notas principales de bergamota, hojas de grosella negra, manzana y piña. Es algo excepcional y que además presenta una característica muy importante, y es que su duración en la piel es de hasta 10 horas sólidas. Con esa proyección de la que hemos hablado antes, lo que en su conjunto hace que Creed Aventus sea un aroma perfecto para todo tipo de hombre, para uso diario o en ocasiones especiales. Creed Bois du Portugal. Se trata de una fragancia oriental clásica para hombres. Creed apenas produce fragancias de este tipo y realmente es la única colonia en la línea Creed que tiene ese ADN de aroma. Es muy rico y cálido, y se ajusta perfecto para un caballero. Se abre con un nuevo comienzo gracias a la bergamota, y luego pasa a una fragancia muy madura, vintage y elegante. Tanto la proyección como la longevidad son excelentes en Bois du Portugal. Creemos que no deberías perderte esta fragancia oriental única en su colección, ya que es una de las mejores colonias para hombres de Creed en su catálogo, y la cual ha sido un éxito de ventas desde su lanzamiento en 1987. Creed Viking. Una fragancia masculina ardiente que embotella el espíritu intrépido de la exploración sin límites para el hombre moderno, que va en contra de la corriente. Inspirado en los barcos largos increíblemente diseñados, una pieza central y una de las mayores hazañas de diseño del siglo XIX. El primer rocío sobre mi piel está lleno de notas profundas y ricas de madera y especias. Es muy poderoso para comenzar, pero se suaviza después de unos 5 a 10 minutos. Se mezclan muy bien con las notas de fondo de sándalo y pachulí, lo que le da a Viking un equilibrio muy atractivo. Si estás buscando una fragancia única, masculina y elegante, te recomiendo que pruebes Viking. Creed Silver Mountain Water. Un éxito de ventas desde su lanzamiento. Un aroma moderno, que captura la pureza de las montañas, las grosellas negras suaves, lechosas y dulces mezcladas con té verde. Su botella blanca opaca insinúa bancos de nieve helada, coronados con una tapa brillante como un arroyo plateado glacial. Cuanto mayor sea la calidad del perfume, más caro se vuelve. Esta es la misma regla que se ha utilizado a la hora de crear el perfume que tenemos hoy. Debido a esta alta calidad, las colonias Creed tienen un precio muy alto. Una gran fragancia, aunque quisiera, me encantaría que tuviera una mejor longevidad. Pero el aroma atrae a todas las personas que te rodean, porque es muy agradable. Un aroma que recordarás durante mucho tiempo. Creed Green Irish Tweed. Un clásico absoluto. Dura muchísimo tiempo en mi piel, y es un aroma simple, fresco y para nada ofensivo, que a la mayoría de las mujeres les va a encantar. Es actualmente una de las fragancias más vendidas de Creed. ¿Y por qué? Porque es una obra maestra, es atemporal y asombrosa. Realmente no sé cómo explicar esto, aparte de absolutamente maravilloso. No huele a sintético y no huele a barato. No es extremadamente abrumador, pero tampoco es débil o súper ligero. Es absolutamente perfecto. Un aroma tan sofisticado, con un desglose de notas. La nota de perfume es una combinación de hierba cortada, hierbas aromáticas y algo de flores silvestres. Es un perfume para los verdaderos caballeros, que quieren una fragancia sexy. El único inconveniente, claro, es el precio. Personalmente siempre tendré una botella, pero puedo entender por qué otros se quejan del precio. Creed Royal Ud. Comparado con Creed Aventus, el Royal Ud huele más majestuoso y redondo. Con un poco de limón y una buena porción de madera preciosa y exquisita con un toque especiado. Un gran aroma que tarda en desarrollarse. Se puede usar durante todo el año y sin llamar la atención. Ciertamente no es para todos, pero eso es algo bueno. Para mí, el mejor Creed antes de Vikings. Aventus viene después, pero eso es cuestión de gustos. La durabilidad y la silage no son un modo bestial, pero están claramente por encima del promedio. Lo que lo hace discreto y adecuado para el uso diario. Para mí es una de las mejores fragancias disponibles actualmente en Creed. Milésima Imperial de Creed. ¡Qué fragancia más elegante! Cada elemento parece haber sido cuidadosamente integrado en esa colonia, y el resultado es simple, pero único. No me recuerda a ninguna otra fragancia que haya probado. Ciertamente tiene su propia identidad. Muy discreto y muy agradable. Es fresco, pero sin ser empalagoso ni sintético. Una nota salada muy natural, mezclada con algunos tonos afrutados agradables, pero no abrumadores. Después de secarse, tiene una agradable mezcla de notas afrutadas, sin perder nunca la sensación marina salada. Se comercializa como unisex, pero creo que es perfecto para hombres jóvenes. La proyección es moderada mientras que la longevidad también es moderada, con una buena proyección durante aproximadamente 4 horas. Concluyamos este video con una pregunta que muchos se hacen. ¿Por qué Creed es tan caro? Creed es una casa muy costosa, porque utiliza materiales de alta calidad, cuantificados y mezclados a mano, y luego realiza un método de infusión único. Estos componentes son una historia impresionante y fascinante. Entonces, ¿vale la pena el precio? ¿Base de calidad? Por supuesto. Las fragancias de la más alta calidad se combinan con aromas increíbles. Los productos, los ingredientes y las fórmulas utilizadas en la producción de dichos aromas son los mejores en el caso de los perfumes Creed Aventus. Recuerda que en la descripción del video te dejo todos los perfumes que he mencionado en esta lista. Si el video te ha gustado, por favor suscríbete al canal, déjanos tu comentario y danos tu like. Y nos vemos en un próximo video.